Sí, o sea, pudo haber sido otra película Otro personaje si No hay pedo, ¿no? O sea, que estuvo forzado El hecho de que Que sea una Película de un personaje de los cómics Por así decirlo. Sí, sí, sí O sea, no Tampoco es como que le reste, pero no le suma Nada, güey. O sea, puedes quitar así Y la familia Wayne Pudo haber sido, este No sé, güey Los Miller Y... ¿Quién ya no son los Miller? Ajá. Otra gran película Y en vez de Bruce Wayne El niño era, no sé, Jack Miller, güey. Y la película Hubiera sido exactamente la misma No importa nada, no es nada importante No es nada relevante El hecho de que sea Batman Bueno, Bruce Wayne en este universo Y la ciudad pudo haber sido Pues un pasado ahí Pues distópico de ¿Qué ciudad es? ¿Es Gótica? No, o sea, sí es Gótica, pero... Ah, Nueva York ¿Es Nueva York? Ok Sí. Este... Fíjate que yo ahí... O sea, yo... O sea, coincido contigo Pero estás mal Dale, dale, a ver Pero están... Vete, por favor No, es que yo lo veo de otra manera, güey Yo lo veo así como... Justo en el episodio pasado, güey Hablábamos de cómo... Christopher Nolan, güey En el episodio de The Dark Knight Rises Chequenlo Este... Pues, güey Ahora sí que hizo lo que quiso con los personajes Y este... Y ese... O sea, y uno dijo que se iba a llamar Robin Aunque... Pues no hay ningún personaje Los cómics que... O sea, su nombre de pila sea Robin, etc. O sea, que él como agarró a los personajes y hizo su historia, ¿no? Y yo lo siento... Esta película como lo mismo, güey Esta película, güey, manda la chingada a todos los cómics, güey O sea, los manda por un tubo, güey Y dice, güey, yo voy a hacer esto Ahora... Esta película es un estudio de personaje También ligándolo a lo que hablábamos en Fury Road Que era una story-driven Y este es character-driven Pues eso, ¿no? O sea... Vemos, güey, cómo... Este... El personaje... Que hasta le ponen un nombre Que, pues, en los cómics... Pues sí, ya hay un nombre ahí de Joker Pero antes como que eso era lo... Lo padre, ¿no? Sí El misticismo que envuelve al personaje Así es Pero bueno, entonces... En este, güey, que es este... Un estudio de personaje Pues sí, güey, se va a ver un poquito, güey Del ambiente y un poquito de que... De que hay un Bruce Wayne Y lo que sea Pero... La historia no se basa en eso, güey No se basa en contarte... Una... Por la historia de... O cómo influyó Bruce Wayne en su vida No, güey Es una historia de... Que le hicieron, güey, al Joker, güey Y ya, güey, ¿no? Y pues como está dentro de ese mundo Pues claro que no dejaron de... Atar ciertos ahí... Como que... Pues poner ciertos... No sé si easter eggs llamarle, güey De... Ah, ok Pues sí, ese es Bruce Wayne Y sale Alfred inclusive, güey Y todo Pero pues hasta ahí, güey Sin... Sin tampoco forzarle así de que... No sé, güey De que le hubiera plantado una semilla o algo Donde... Ah, sí, güey De repente el niño, güey De que vea un murciélago nada más Y como que eso ya... Es hablar de Gotham, güey Como lo hicieron en esta serie, güey, ¿no? Eh... Entonces, digo Lo que voy a decir es eso, ¿no? De que pues es como que parte del ambiente Pero pues no hace daño Y se está enfocando más en contar la historia del Joker Sí O sea... Y nada, por último Lo de Bruce Wayne Cuando yo lo vi Sí se me hizo así Pero cuando sucede la tragedia de los Wayne Ajá Eh... Ya me hizo todo el sentido del mundo, güey O sea... El... 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 El cómo matan a los papás de Bruce Wayne Se me hace chido, güey O sea, porque... Bueno, chido... O sea, de cómo lo presentan, ¿verdad? Ok Eh... O sea, lo que, güey Es como que, güey Son víctimas, güey De las circunstancias Es un... Es un donadie, güey El que los mata, güey Es un cualquiera Pero en... En medio de qué, güey En medio de una revuelta Y en medio de una... De un estallido, güey De una revolución en Gothica, güey Por así decirlo, güey Entonces... Pues me hizo mucho sentido eso, güey Pero otra vez, o sea Quitas esa parte de... De la muerte de... De Thomas y Martha Wayne Y la película sigue... Estando bien, güey No... No es algo... Sí, sí Porque... Porque no es... No es su objetivo, güey Su objetivo es... What's on, güey Sí, sí, sí Entonces aquí nada más es como un dulcito Nada más para el fan de... Ajá Ajá Mira, ¿no? Es... Es... Podríamos decir casi casi Pues fanservice Ajá Eh... Lo cual... No creo Carrito dice que sí Otra vez No es que esté mal, güey Nada más que... ¿Tú crees que se deberá? O sea... ¿Deberá atrevido a no soltarlo? O sea, es que tampoco... Tampoco estorba La verdad O sea, no... No me estoy quejando de... Ay, ¿por qué lo meten a fuerza? Porque no es a fuerza tampoco, güey Pero... Pero... Eh... Pues no era como que tan necesario Que...